Chicos, os presento nueva página de apertura de cajas, GoSkin, donde tenéis un montón de cajas con skins chulísimas e incluso cajas donde te pueden dar hasta 5 por el precio de una. También tenéis la opción de hacer los míticos upgrades y contratos para que os salga un pepino como este. ¡Ay, mi madre! ¿Qué es esto? ¿Cuánto vale? ¡Vamos! Para depositar, clic en recargar y ponéis el código NEILANDS para un 15% de bonus en el primer depósito. Nada más chicos, link en la descripción y suerte a todos. ¿Qué? ¿Qué pasa que este día estamos aquí en un nuevo vídeo de un juego al que hace bastante tiempo que no jugamos? Creo que desde que fui a Málaga no lo volvimos a tocar. Hoy vengo solo, porque Poker está con sus cosas y bueno, habrá que jugar un poquito a esto. Quiero jugar un poco de chill, no sé, a ver a qué de esta carrera podemos llegar. ¿Y en qué mapita? Vamos a ver cuál elijo. Intermedio avanzado experto. Vamos a ir a experto. ¿Cómo? No tengo nivel. Vale, pues nada, pues estos, los principiantes. Pero voy a pillar uno complicado para que no sea tan fácil. Hostia. Bueno, como soy un tío deportista, vamos a elegir cuatro círculos. En difícil recompensa... Vamos a probar con intermedio, ¿vale? Poquito a poco. Estándar. Venga, si me parten la cara, pues ya vemos. Oye, tengo un juego como a tope, ¿no? No entiendo, espero que lo escuchéis bien. Al ser un nivel de mierda, es que no tengo ni estos. Pero bueno, vamos a jugar poquito a poco. Con la calma, de chill. Este tío me gusta, así que vamos a ponerlo. Vale, vienen por aquí. ¿Se dan la vuelta aquí? ¿Cómo? Aquí. Aquí me parece bien. Bueno, que dispare un poco donde quiera, ¿no? Aquí. Que pille un poco todo, ya que va a ser nuestra última... Ya que va a ser nuestra única baza. Vale, pues le damos al play. Igual nos humillan, ¿eh? Tengo poco dinero. Al ser intermedio, te dan menos dinero, imagino. Bueno, sé que muchos me diréis consejos de este juego y tal. No sé cuándo voy a jugarlo. Si lo apoyáis bastante, pues mira, vuelvo y subo de nivel a muerte fuera de cámara. Vamos a darle velocidad. Y probamos un nuevo mapa y nuevas unidades. Aunque ya habéis visto todas en el canal de Poker y del mío. Que jugué con su cuenta, que estamos ahí súper chetados. Con las palmeras y tal. Bueno, le damos una de locos. Vale, vamos a empezar a poner... A ver si conseguimos dinerito. Hombre, un apache es la hostia, ¿eh? Y el maguete, tío. ¿Por qué no lo tengo aún? El mago me mola mucho, tío. Me haría tenerlo. Cuidado que se empieza a liar, ¿eh? Venga, limpia un poco, campeón. No tiene habilidad especial aún. Vale, necesita ayuda este hombre, ¿eh? 1.600 no tenemos para apaches. Vamos a poner... De estos. A ver si hacen algo, ¿no? ¿Por aquí? Aquí. Ya puedes hacer algo, campeón. No tengo ni experiencia aquí para mejorar ni nada. O sea, es una cuenta prácticamente de cero. He jugado poco a este juego. Y la que tenía, la... Se borró. No entiendo por qué. Tuve que hacerme otra. Los de Blooms TD, de estos. ¿Qué pasa, tío? Oye, van a sacar algún día el... Bueno, BTD 7. Blooms TD Battles, pero con estas unidades, tío. Es que son la hostia, chicos. Siempre lo decimos. Estas unidades así en 3D son la hostia. Y las habilidades que tienen, más aún. Vale, vamos a ver qué podemos mejorar aquí. A ver. Mejoras. Boomerang es mejorado. Lanzamiento cerrado. Vamos a pillar este, ¿no? Puedes reventar a 8 o tal. Vale. Pues venga, el tirón. Ya es rojo el tío, ¿eh? Venga. Para adelante. Ah, no. Se lo ha inventado. ¿Por qué me pone aquí que es rojo el tío? Vale, sí mejoro esta, joder. Las gujas. ¿Y este tío qué? ¿Va a subir de nivel o qué? Vamos a darle cañita ahora a velocidad. Que creo que iremos bien con este hombre. Y así podemos ahorrar y pillar esto, ¿no? Me interesa. Porque el apache lo... Lo fulmina todo, tío. Vale, ha subido de nivel. Y tenemos la habilidad especial del arquero. Vale, bien, 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 bien. Es que encima solo tengo un héroe. Es que soy un pringado, chicos. Soy un pringado. Que alguno me deje una cuenta chetada. Y traigo vídeos interesantes. Nivel 14, vale. Subido de nivel, ¿eh? Tengo ya a este bicho. Vale. Me gusta, ¿eh? ¿Dónde lo tengo? ¿Por aquí? Esa es la siguiente partida, ¿no? Ay, campeón. Play. Vamos fácil. Es ronda 9 de 60. Yo creo que lo pasamos, ¿eh? Aunque este afe me da un poco de miedo esta curva que ponía ahí antes. Vale, agujas. Compramos ahora. Vale. Digo yo que irá bien, ¿no? Y le compramos eso también. Vale, vale. Va bien el boomerang, ¿eh? Encima vuelve así. Vale, 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 vale. Y cuando se nos complique, habilidad especial. De momento bien. Lo que quiero es ahorrar, ¿eh? 1.600. Con el apache ya me siento mucho más seguro. El congelar aquí arriba. Igual puede estar bien, ¿eh? Aquí puesto. Lo tengo algo subido. Esto lo podemos mejorar también. Vale, voy a poner un congelar de estos, ¿eh? Aquí. Del tirón. Que empieza a congelar a todos. Vamos a mejorar el permayelo. Un poquito de esto. Le subimos esto también. Desbloquear. Y va de locos, ¿eh? Está congelando ya todo el mundo. Vale. Tiene hasta un gorrito y para las orejas. De locos. Me acabo de dejar una pasta. Sin querer espectacular. Madre mía. La he liado un poco, ¿no? Si no estuviera de congelar... Lo estaría pasando mal, ¿eh? La verdad es que está haciendo un trabajo bestial. ¿Cuántas kills lleva? Estos son 157. Vale. No mata mucho. Ahí lo acabo de poner. Pero... Hace su función, joder. Voy a poner el apache ya. Me ha liado la tontería. Que siempre me lío. Empiezo a poner bichos y no me llega el dinero. Vale. Se complica un poco, ¿no? Estamos ahí. Vamos a dar la habilidad por si acaso. Pero... El arquero está un poco mal, ¿eh? Va, el apache. Ven a mí. Aquí te pongo. Mi niño. Lo podría haber puesto en la esquina, pero bueno. Vale. Importante que persiga, ¿eh? Necesitamos dinero para mejorar lo de arriba. El cuatridardos. Espero que no sea como el bluste de battles. Que el congelar y el apache no se llevan bien, ¿eh? Y para los camuflaos... Vale. Vamos a mejorarlo aquí, ¿eh? Esta, el segundo. Vale, vale, vale. Nuestro apache va a ser el que mata a los camuflaos. Me gusta. Vamos a mejorar esto en cuanto podamos. Y... Ojo, los globos morados, ¿eh? Me dan miedo. Está haciendo un trabajo muy elegante el hielo, ¿eh? Menos mal que lo he puesto. Si no, yo creo que se me complicaba. Mira, con cebras y tal. Nivel 15, ¿qué nos das? Mago. Desbloquear. Hostia, puedo elegir... Hostia, el supermono, ¿eh? ¿Qué elijo aquí? El ninja también va muy bien. El supermono va de locos. Pero el mago este me gusta mucho. Me gusta mucho el de Fénix. Mira, lo tenemos aquí. El gato está comiendo. Ole. Es que si las palmeras, gente, lo de mejorar cuesta, ¿eh? Joder. Hay que desbloquear las palmeras ya y hacer partidas con palmeras. Que eso es una locura. ¿Squilderas de hielo? ¿Viento ártico? Bueno, bueno, bueno. Vamos a pillar este. Me gusta más. Yo lo que quiero es que ralentice y eso. Pues este va a entrar. Eso está claro. Va a entrar y lo que necesito es mejorar a este ya para el de fuego. O meter un cañón de estos. Pero es que son 600. Vaya puta mierda. Lo estoy haciendo, gente. A ver, pétalo. Vale. Bueno. Lo puedo vender, ¿eh? Lo puedo vender. Bueno. Cuando tenga lo de fuego, lo vendo. De momento que pegue ahí petardazos y que se quite la tontería aquí a los blindados. De mierda. Nada. No lo voy a mejorar. Apache. Nada, me dinero el juego, tronco. ¡Ojo! Estoy pagando un euro, ¿eh? Acabo de pagar un euro. ¿Para qué? Experiencia. Vale, 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 vale. Aquí. Madre mía. Con trambas, gente. El de fuego. Desbloqueado. 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 Y ya no me llega. Magia guiada. Vale, 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 vale. Así la vida es más fácil, ¿eh? Me gustaría comprar oro ya directamente. Venga. Ponemos el de fuego. Vendemos esto. Ya, el tirón. Ponemos el de fuego. Y ya con este agujero que hay aquí de fuego, no pasa nada. Y ahora sí que tengo dinero, ¿eh? Vamos a mejorarle esto o al mago 3.000. No sé, ¿eh? Es que el mago mola mucho. Arroja llamas interminables. Hostia. Eso nos complicaba, ¿eh? Las zapas de los ratos de filósofos, no sé qué. Vamos a mejorar el mago, ¿eh? Me convence. Ahí está. Vale, y ahora para la verfénix necesito aquí una experiencia... Bonita, ¿eh? Nivel 16. Vale, ahora desbloqueamos a este bicho. Del tirón. Ahí lo tenemos, 2.500. Vale, al play, porque vamos, necesito más dinero aquí. ¿Qué lago? Tengo que meter otro euro aquí en este juego. Me jodas. Jándome aquí la pasta en el counter, en los bloons. En todo, macho. Vienen camuflados y no hacen nada. Porque tengo el bicho este que va volando. Vamos a mejorarlo. 20.000 de experiencia. Ni de coña. Ya puede hacer algo el bicho este. El congelador está de locos. Vamos a... Hombre, esto... Una hora súper fría que... Este, este... Este es el que quiero, ¿eh? Este lo quiero. Hay que ahorrar. Del tirón. Por culo ya que no haces nada, tío. Vaya compra de mierda. Te compro ya, amigo. Y a ti... Espérate. Tormenta de nieve. Esto es mucho, ¿no? Vamos a mejorar esto de mientras. Luego eso lo mejoramos también. Esto... Hostia. Eso nos complica. ¿Vale? Dispara, arquero. Qué mal puso está. Vale, bien. Eh... Fueguito. Vale. Eh... Este. Mejorado. Ahora ya van lentos, ¿eh? Ahora ya se dejan de tonterías. Campeón. Esto ayuda al Kano también. El Gandalf. Va volando el tío. Y, hombre, un rebote de estos molaría también, ¿eh? Desbloqueamos por aquí. Vale. Dame dinero. ¡Velocidad! Dame dinero que mejoro esto. 1.300 ni damos. Oye, ¿soy el dios de este juego o qué pasa? No he jugado aquí en mi vida solo. Este sigue congelándonos. Nivel 17. Fácil. Se sube de nivel fácil, ¿eh? Igual tenía que haberlo repartido mejor un poco todo, pero... No sé qué es lo más eficiente, gente. Yo lo voy a dejar aquí. Y ha tomado por culo, ¿eh? Y si quieren pasar, que pasen. Hombre, aquí es mejor, ¿eh? Vale, aquí. Aquí. Aquí pilla todo el círculo. ¡Para adelante! Haz cositas, ¿eh? Hombre, igual le meto otro orito a este, ¿eh? Vamos a meterle otro orito, gente. Vale. 5.000. Estallidos láser. Del tirón. Estallidos plasma. Eh... Vale. Primero esto. El robomono me gusta mucho. ¿Qué? ¿Tengo que meter otro oro? ¡Me jodas! Vamos. Dinero necesito. Paso de meter más dinero, ¿hola? Mago. Puedo mejorar al mago. Lo pone ahí. Ahí está. Esta mierda. Yo quiero la de Fénix, tío. No me convences. A ver si mata a este tío y consigo cosas. Niveles de experiencia. No sé ni cómo va, gente. Pero bueno. Láser. Para mí. ¿Puede disparar este tío? Que lleva 11 kills. ¿Por qué no dispara? No tengo que meter el alcance, ¿eh? El tirón. ¿Para qué haga algo? Y me dé experiencia. Si no, susto. Vamos. 1.000 euros. Ahí está. Ahora sí que dispara. 50, 70. Vale, 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 vale. Consígueme experiencia, mi niño. Voy a hacerme al final la cuenta más chetada del juego. 1.48, ¿eh? Lo pasamos. Fácil. Fácil, fácil, fácil. De verdad. Es que no estoy ni pensando. Este juego... A ver, ya sabéis que venimos del Bloom 3 The Battles. Somos muy, pero que muy buenos. Los mejores de España, de hecho. Así que este juego es como... Para niños, ¿no? Muchos años ya enfrentándonos mutuamente. Poker y yo ahí. Y hostias y hostias y hostias. Muchas partidas. Entonces, claro. Me viene aquí la máquina con sus globos. Y me río de ella. Me río, me río. Ahora voy a intentar pillar a este tío. A la pache gordo. Hostia, cuidado. Hay mucho reír. Pero... A ver, arquerito. Voy sobrado. Voy sobrado. Luego tienen que dar otra vuelta. Este mapa es muy fácil también, ¿eh, gente? Otro día, si lo apoyáis, volveremos con el más chungo. Hostia. Había uno que era de islitas, ¿eh? Lo jugué con poker. Muy jodido. Hostia. No me gustan estos, ¿eh? Muy jodido y claro. Se me está complicando que flipas. ¡Vamos, fuego! Es que están camuflados. Me muero. Me morí. Vale, voy sobrado, ¿no? ¡Madre mía! Los camuflados de mierda. Encima le he dado a esto... Menuda mierda de apache acabo de poner. Lo voy a vender, ¿eh? Por los pelos. Por los pelos de jesulín. No sé lo que estaba diciendo. Que pusimos ahí a los francotiradores para parar a los globos. Que si no era imposible hacer ese mapa. He sufrido, ¿eh? He sufrido. ¿Puede morirse? Voy pelado, ¿eh? No sé yo si puedo... A ver. Fren aquí la ronda, tronco. 19.000. Si vendo esto son 4.000. Tengo que venderlo, ¿eh? Pero es que no paran de venir camuflados. Por favor, para allá. Necesito el apache ya, por favor. ¿Puedes dar mi dinero, juego? ¿A quién tengo que vender? ¿A este inútil? Este no veo los camuflados, ¿eh? Es que se me complica. ¿Puedo hacer algo el de hielo? Ya no me interesa el de hielo, ¿no? Es que no hace nada. Nada, dame dinero, chico. Rona 54. No voy a llegar. No voy a llegar y se me va a complicar. Ay, mi madre. Le damos velocidad. Es que me da miedo cuando va por aquí abajo. ¡Velocidad! ¡Ah, sobrao! Y ahora se viene la mejora con este apache ya. Me he olvidado. Puedo irme a acariciar al gato. Que lo tengo por ahí. Vamos un poco más. Rona 55. Espero que no se me líe, ¿eh? Que vienen aquí blindados y su puta madre. ¿Vale? Lo tengo, ¿eh? ¡Hostia! Lo necesito, lo necesito ya. ¡Vale! ¡Mirad! El apache. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Va solo, va solo! Camuflaos y arcoiris. Menos mal que lo tengo. Si no, estampo, ¿eh? La partida. ¡Pua! Menos mal. Y este tiene un ataque especial ahora, ¿eh? Le pongo hasta arriba. Nivel 19. Volando por el mapa. ¿Alquimista o este? Venga, este. El druida, pocho. Espero que en la última ronda no me vengan obuses. Literalmente. Que de momento son los zeppelins azules de mierda. Voy a darme dinero este ya. ¡Velocidad! Lo acabamos ya. 4.500. Le damos al plasma este. Ahí lo tenemos. Esto es una máquina de matar ahora, ¿eh? 5.000. Y este lleva 20.000. Ha rentado, ¿eh? Mirad cómo sube. Ha rentado, que flipas. Ronda de 59 ni los veo pasar. ¡Boh! De locos. Y yo volando aquí media hora. Me quedo sin nada. Cuidado con esto, ¿eh? Le damos fuerza aquí. Le damos fuerza aquí. Neylands rompemetales. 106 bloons emplomados reventados. Aquí está. Torres colocadas 10. Fácil. 70.000 los lobos he matado. Puedo seguir jugando libre, pero me llevo el dinero para mí. Y nos vamos a dar esa la principal. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Go skin en la descripción. Ya habéis visto la intro. Y si queréis más. Oye, soy nivel 19. Puedo hacer aquí desafíos. En nada. Puedo jugar... Puedo convencer a póker y jugar cooperativo, pero... De momento, tenéis que apoyar el vídeo. ¡Suscribiros si no lo estáis! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!